¿Qué es la región más hermosa de Chile? Tenemos las condiciones de sobra para seguir potenciando la actividad deportiva, sobre todo porque la educación física es un aliciente para que los jóvenes se alejen de cualquier tipo de ocio que en el futuro puedan generar consecuencias nocivas. La preparación que viene siendo el IND con el Ministerio del Deporte ya viene desde el año pasado y se empezó a incrementar ya con el asunto de la Copa América porque ya teníamos los recintos listos, también tenemos ya la hotelería, el transporte y todo ya establecido. Y desde ese tiempo que nosotros estamos trabajando en tener esta tremenda actividad deportiva acá en la región. Juntos construimos región.